A las cuevas que hay en granas ha llegado de tierra lejana como reina encarrozadora una niña princesa gitana Dani la llaman sin hombre, es más bonita que un sol no camela corona rea y camela un gitano español su blanco pañuelo las rosas tendrá que no hay una novia más guapa y honra Ay Dani, 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 ay Dani, Dani, vita Ay Dani, Dani, morena que corre en su buena la sangre real Ay Dani, 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 Dani Ay Dani, 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 que mi cha Ay Dani, Dani, morena y tan amabuena no había ni habrá Una y una, dos, dos y una, tres no se le da cuenta porque falta un surumbe Una y una, dos, dos y una, tres no se le da cuenta porque falta un surumbe Hoy los novios se van a casar donde tiene su trono la zambra y la uva se va a celebrar en el patio mejor de la alhambra Llegan de todo el mundo entero las caravanas calés y las armas de rumbo le dan a la isla Triana y Jerez Los payos reales le van a comprar coronas de clavo a bata con perlas del mar Ay Dani, 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 Dani Ay Dani, Dani, vita Ay Dani, Dani, morena y tan amabuena no había ni habrá Una y una, dos, dos y una, tres no se le da cuenta porque falta un surumbe Una y una, dos, dos y una, tres no se le da cuenta porque falta un surumbe Que falta un surumbe Que falta un surumbe A ver